Voy a cantar un corrido Por eso quiero cantarles Para que sepan lo cierto Que mis amigos los padres Siempre han sido de respeto En su pueblo y donde quiera Ellos son hombres correctos Ángel Pedro y Salvador De Jimmy nunca me olvido Lo conocí en California Y el compa Chuy muy querido Que se encuentra en Nueva York Que pa' mí es un gran amigo Ángel el más recordado De todita sus amigos Y cómo van a olvidarlo Si lo aprecian con cariño Llega San Juan La música de tambora Es la que le gusta más Dice cuando yo me muera No me vayan a llorar Con canciones y corridos Me llevan a sepultar Con la rubia y la morena Los pere yo escucharé Adiós pueblo de Patlán Siempre te recordaré Y a mis amigos los barras Nunca los olvidaré